Matías Javier Sicre y su tío Diego Cristian Sicre participaron desde el penal en esta audiencia de prisión preventiva a través de una videoconferencia. Ambos llegaron a esta instancia detenidos e imputados por el delito de homicidio simple en la causa que investiga el crimen de Carlos Zamieva. Para el juez Oscar Valmes, la calificación del hecho es la correcta, por lo que negó un cambio de carátula y dictó la prisión preventiva para ambos. La decisión coincidió con el pedido del fiscal y de la familia de la víctima. Nosotros nos basamos en lo que figura en el expediente y como siempre lo he dicho, por el momento entiendo que esta calificación propuesta por el Ministerio Público Fiscal y avalada ahora por el juez de garantía es la correcta, por lo cual van a quedar alojados en peritenciaría. Por su parte, la defensa de los imputados anticipó que recurrirá a la medida e insistió en que se trató de un homicidio en ocasión de riña. Aseguraron que a medida que se sigan incorporando evidencias y testimonios, las circunstancias del hecho estarán más claras. Vamos a recurrir esta decisión que no consideramos acertada y vamos a seguir insistiendo en que el hecho es tal cual como surge de las declaraciones de los testigos terceros a esta cuestión y conforme muestran claramente los elementos objetivos incorporados como son la necropsia y los exámenes físicos de los imputados. Consideramos que la calificación dada a los hechos no es la correcta, que de ninguna manera ha habido una intención homicida y estamos persuadidos de que probablemente con un recurso de apelación podamos corregir esta disidencia o esta diferencia de apreciación. Carlos Zamieva murió tras varios días de permanecer internado. El reconocido entrenador de bola y del Valle de Uco había ingresado a urgencias tras ser golpeado en la vía pública por dos sujetos con los que mantuvo una discusión. Matías y Diego Sicre, sobrino y tío respectivamente, fueron detenidos horas después, sindicados como los autores de la golpiza.